Ya de la hora 18 en la República Argentina ¿Qué haces? ¿Por dónde estás? Dale, me lo vas a contar Estás en el regreso a tu casa feliz, estás con amigos, estás con amigas Estás preparándote porque arrancas la facultad con todo Y tenés que empezar con los parciales y todas las cosas que se hacen Las cosas que te ponen de loco, de loca también, eh Te ponen re loco, re loco, re loco, como diría un amigo por allí también Hola Rubia, ya mirándote con toda la onda Haciendo tarde de favoritos, buenísimo Hola mi amor, qué linda estás hoy, qué bien que te queda el color ladrillo Ay, gracias Hola Noe, te estoy mirando por primera vez, soy de Santa Fe Buena onda, a través de www.soloexitosenvivo.com.ar Hola Noe, soy Maxi de La Ferrera, aguante la radio Dicen por aquí también, buena onda, gracias Hola Noe, soy Ricky, mandarle saludos a mi novia Chris Haciéndote la aguante, como todas las tardes Por acá también un beso para la gente de Militando Ideas Hoy se ocuparon con una entrevista exclusiva, gracias Quien hicieron esta mañana son unos divinos Unos amores, los chicos Un beso para los dos, unos bombones Colegas, la mejor onda Besos enormes para ustedes Lindos, lindos, lindos muchachos Hola Noe, soy